Salamuleko, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues hoy les voy a enseñar el panteón, voy a ir al panteón a ver a mi papá con mi mamá y les voy a enseñar también los perritos de mi casa, los de mi papá y los de mi papá y los perritos de mi hermana y uno es mío, pero acá están acá arriba y esto se los voy a mostrar y también les voy a mostrar el panteón, nos vemos al rato A ver si nos vemos ¡Luki! ¡Luki! ¡Leya! Cody Ellos son los perros de mi hermana y este es mi perrito ¡Luki! 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 No pelien No Fui al panteón a ver a mi papá Vamos a caminar como unos 15 minutos Hasta llegar al panteón desde mi colonia Pasamos otras dos colonitas Caminando por una entrada Un camino más estrecho Y estos son los perritos de la calle Siempre nos acompañan, también acompañaban a mi papá Entonces allá nos vamos a ver Allá en el panteón Ahí al ratito nos vemos Mira, hasta allá se fueron Hasta allá están ¿Vieron la casita o qué cosas allí? Como ahí comían los perros Se fue el perro Allá están Es el lobo Ahí están, miren Ahí están Se fueron con las vacas Ahí viene Bueno, llegando aquí al panteón Para ver a mi papá ¿Qué es el panteón? Es el reclusorio Se llama el panteón Y vamos a ver a mi papá Vengo con mi mamá Y los perritos de la calle Que nos vinieron acompañando Y es que vamos a ir Mira, un rato a limpiar A visitar su tumba Nada más No, no, no voy a hacer eso No voy a hacer nada de eso Simplemente, mira, allá va el lobo Vienen con nosotros Y al lado aquí viene mi mamá Pero ella, mi mamá No quiere salir Allá va el sorullo Esos son perros que están afuera de mi casa Los he tratado de meter Pero no quieren No quieren meterse A ellos les gusta estar en la calle Pero siempre están afuera de mi casa Y pues vamos a ir a este A ver a mi papá Y nos acompañan también los perritos Les voy a mostrar la tumba de De mi papá Ahí está la tumba de mi papá Esta es la tumba de mi papá Lo vino Sabelle Mi hermano ayer le trajo florecitas Esta es la tumba de mi papá Aquí está la tumba de mi papá Está limpiecita Venía a barrerle Pero ya está limpio Miren, miren Los perros ahí están Aquí está Este es el panteón Este es el panteón Y aquí vengo a ver a mi papá Aquí está Aquí está mi papásito Que algún día que somos de Dios Y a él debemos de volver Porque pues Si hemos hecho de tierra Y de tierra volveremos Si extraño mucho a mi papá Pero esa es la vida De que nosotros tenemos que llegar Algún día Y que Dios tenga misericordia De mi papá Y tenga misericordia De nosotros Bueno Hasta la Bueno Este Bueno Amigos Este Aquí ya les dejo Este un pequeño video Espero que les guste Este Pues vine a ver un rato Con mi papá Aquí está mi papacito Pero ya me voy Ya me Me retiro Y Este Pues espero que les gustó Este video Y este Y nos seguiremos viendo Con el siguiente video Te cuidan Adiós amigos Te cuidan Gracias Gracias por ver el video.